¿Cómo están todos? Bien, pues qué gusto estar juntos otra vez. Hace dos semanas estuvimos fuera, mi esposa y yo y mis hijos con mi familia, sufriendo en Playa del Carmen. Muy padre, muy divertido. Pero sí les extrañamos mucho a todos, entonces estoy feliz de estar de regreso. Yo soy Justin, para los que no me conocen. Mi esposa es Ángela. Ella no está aquí ahorita, tiene el miércoles que presentar un examen en su doctorado que está estudiando. Entonces tiene cuatro días para terminar. Entonces manda saludos. De hecho, tal vez va a entrar por Zoom. No sé si está ahí ahorita. Si está ahí, hola mi amor. Si no, es porque no me quiere escuchar más, porque me tiene que escuchar todos los días. Pero manda saludos. Sí quería estar, también extraña mucho cuando no asistimos. Pero es un examen súper, súper importante. Los abren por ella. Pero vamos a empezar con el tiempo. Si quieres café, aquí hay en la puerta detrás. También la mesa, aquí en la entrada, tiene botanas. La idea con este tiempo, siempre lo menciono, es realmente un tiempo un poco informal, se podría decir. No creo que una reunión de la iglesia debe ser algo súper intenso, o súper estricto, o severo. Más bien es un tiempo en familia, un tiempo para aprender a reírnos juntos, convivir, conocer a más personas. También, entonces, igual, terminando la reunión, si te quieres quedar un rato, adelante, conocer a alguien nuevo. Creo que en esta vida lo que necesitamos, necesitamos a Dios por encima de todo. Pero Dios mismo nos dice que necesitamos los unos a los otros. Entonces, creo que una de las ventajas de un tiempo como las que tenemos los domingos aquí es una doble ventaja, de poder conocer más a Dios, pero también el poder conocer a otras personas. A veces, Dios siendo invisible y siendo Dios, a veces es difícil imaginarlo, o tal vez escuchar de él o conocerlo, pero cuando tienes a alguien a tu lado que te dice, estoy contigo, tú puedes, Dios te ama, como que te anima mucho, el tener ese contacto más tangible. De alguna manera, todos representamos a Dios, y creo que eso es una cosa muy bella. Voy a leer un pasaje en Mateo que me encanta. De hecho, lo leí anteayer en una boda que oficiamos Ángela y yo, Martín e Ilse, muchos los conocen, son los que están a cargo del grupo de adolescentes. Ahorita andan en algún lado, Panamá, creo que con la intención de llegar a Colombia, o no sé cuáles son sus planes finales, su destino final. Pero estuvimos en su boda y platicamos, Ángela y yo, compartimos, hicimos la boda juntos, y hablamos de este pasaje. Y le voy a dar otro enfoque hoy, pero es uno de mis favoritos, de todo lo que dijo Jesús. De hecho, todo lo que dice Jesús, obviamente es algo bastante importante, pero me encanta que en diferentes momentos él como que hablaba o habló de una manera muy personal, como que describiendo su llamado, describiendo su corazón, describiendo su perspectiva de la vida. Y este pasaje es uno de esos momentos, cuando Jesús como abre su corazón, no podemos, como que es letra, es texto, no sabemos cuál era su emoción, la tenemos que imaginar, cómo él estaba hablando. Y a veces, no sé por qué, pero la tendencia, ¡ay! del ser humano, casi me caigo. La tendencia del ser humano a veces es visualizar a Dios como medio enojado o medio serio, como que exigiendo mucho. Pero cuando lees lo que dijo Jesús y ves sus historias y ves como él hasta jugaba con los niños, ¿no? Y se burlaba de sus discípulos. Hacía cosas que cualquier ser humano haría. ¿Te das cuenta que Dios, o sea, ya que fuimos creados a la imagen de Dios, no nos debe sorprender que Dios y que Jesús tengan un sentido de humor y tengan compasión y tengan un sentir que nosotros llamaríamos humano, probablemente es divino. Es una consideración, una compasión natural hacia las demás personas. Entonces, aquí Jesús hablando, se siente su corazón de compasión hacia nosotros. Dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Puedo repetirlo, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Y creo que cuando lo dijo, puedo imaginar a la gente diciendo, yo sí estoy cansado. O sea, yo creo que todos aquí diríamos, en alguna área de mi vida, físicamente quizás, pero tal vez emocionalmente, tal vez espiritualmente, tal vez en alguna relación o algún área de trabajo, te sientes agobiado, abrumado, te sientes como que frustrado por una situación. Y Jesús hablando directamente a esta forma de vivir o esta experiencia humana. Dice, carguen con mi yugo y aprenden de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Algunas versiones dicen, mi yugo es fácil, la palabra suave es fácil o cómodo o ligero y mi carga es liviana. También algunas versiones dicen, mi carga es ligera. Habla de algo que no es pesado. Entonces, Jesús está usando una metáfora y ahorita lo voy a explicar un poco más, pero para describir el peso y el sufrimiento o la presión que muchas veces sentimos en la vida y está ofreciendo algo diferente. Está invitándonos a algo diferente a lo que muchas veces experimentamos en la vida. Y me llama mucho la atención esta invitación porque es Jesús ofreciendo algo, ¿no? Es Jesús diciendo, venga, les quiero dar algo, les quiero compartir algo. Y si entendemos que Jesús es Dios y entendemos el amor de Dios, nos debe interesar mucho qué es esa oferta, qué es ese regalo, qué es lo que Jesús veía en la gente que quería cambiar por otra cosa. Porque seguramente es algo que también hoy en día nosotros mismos dos mil años después seguimos necesitando. Entonces, vamos a hablar un poco de este yugo, de esta carga y de esta invitación de Jesús, de tener descanso. Pero vamos a empezar con una oración. Si me quieren acompañar, vamos a empezar orando. Dios, gracias por tu amor. Gracias por estas palabras que tenemos en la Biblia que representan tu corazón y nos ayudan a entenderte mejor. Pedimos hoy que nos ayudes a visualizar cómo eres, Señor, a entender tu forma de pensar hacia nosotros. No queremos quedarnos solamente en ideas humanas o en ideas pasadas, sino queremos conocerte mejor. Queremos que tú nos hables el día de hoy. Te damos gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Pues mencioné ya que andábamos en diferentes lugares por Playa del Carmen y una de las cosas que hicimos fue nadar en cenotes. ¿Alguien más ha visitado un cenote? Son padrísimos, me encantan. Es algo muy, no sé si único de Yucatán y de esa región, no sé si hay en otras partes del mundo, pero por lo menos ahí hay más de dos mil cenotes y son muy diferentes y muy padres. vale mucho la pena visitarlos, pero son muy profundos y muy oscuros. Entonces, para entrar, siempre te recomiendan o casi te obligan o a veces sí te obligan a tener chalecos salvavidas. Entonces, lo hicimos con mi familia y un montón de sobrinos y hermanos. Éramos una bola demasiado grande. Otro consejo, no vayas a ningún lugar con 35 personas porque es imposible. Es bien difícil. Lo disfrutamos mucho, pero sí era súper divertido, entre comillas, tratar de coordinar y organizar tantas personas, pero entramos un cenote como 20 de nosotros, y todos con chalecos salvavidas y todos con snorkeling y muchas cosas, así el equipo. Y algo que no lo había pensado en muchos años, yo creo que tal vez 20 años, pero cuando entré al agua con mi chaleco, estaba muy floja, flojo, y empecé a sentir que me hundía y el chaleco estaba hacia arriba. Y recordé, de verdad, yo creo que tenía como 12 años, fui a un campamento de adolescentes y éramos una bola de niños ahí por entrar a nadar en un lago, no recuerdo ni en qué parte de los Estados Unidos, yo creo que en Oregon, y estábamos ahí por entrar a nadar y yo súper flaquito, o sea, todavía más flaquito, y un niño chiquito, chaparrito, y con un chaleco tamaño ballena, ¿no? O sea, yo ahí ahogándome casi en ese chaleco y recuerdo que el instructor o el guía era muy intenso, yo creo que era un ex militar o algo así, porque así como nos hablaba, pobrecito, coordinando un grupo de adolescentes a fuerza, tienes que hablar fuerte. Entonces, ahí estábamos todos escuchando las instrucciones de cómo nadar y recuerdo hasta la fecha que llegó conmigo de toda la fila y me agarró, pues estábamos, no en el lago, estábamos en la orilla del lago, yo ahí perdido mi chaleco y agarró el chaleco y me levantó con el puro chaleco y yo así, nos viendo así arriba y dijo, esto es lo que va a pasar cuando te metes al agua la otra vez, muy flojo y me empezó a regañar y me abrochó la cosa así mucho más fuerte y sigo traumado, o sea, sigo medio traumado por esa experiencia porque escupiéndome en la cara, esto es lo que te va a pasar. Entonces, cuando entramos al cenote casi, casi le empiezo a gritar, esto es lo que va a pasar. No, no les voy a hablar así a mis hijos, nada más con mucha calma le abroché mucho más, le apreté mucho más el chaleco y sí, es mucho mejor en el agua si estás con la cosa esa apretada porque entonces te ayuda a flotar, ¿no? Ese es el chiste, te ayuda a flotar, te sostiene, te apoya. Si lo tienes muy flojo, si es una talla muy grande, en vez de apoyarte, te ahoga, te estorba porque estás adentro como una tortuga con la cabeza metida y el agua está casi arriba. Entonces, lo que tenía que ser algo bueno, ese chaleco se convierte en algo que estorba, en algo incómodo y pasa lo mismo literal en cualquier deporte, no sé si, yo creo que muchos de aquí practican algún deporte, pero si es correr y los tenis no son cómodos, la experiencia en vez de ser algo positivo, luego, luego se vuelve negativo. Si es, no sé, jugar base o golf o lo que sea, el equipo que llevas, si no te cabe, si no es apto, si no es el tamaño correcto, si es para zurdo y tú eres derecho, si es para alguien más alto que tú, en vez de apoyarte, luego, luego te empiezas a estorbar y muchas veces, tal vez hemos, no sé, te ha pasado que platicas con alguien y te dices que no me gusta X cosa, no me gusta acampar, por ejemplo, y empiezas a platicar y es porque cuando acamparon, acamparon a una tienda casi, casi para mascotas, una cosa chiquita y sufrieron porque llovió y no tenían el equipo, correcto, pero ya sabiéndole ya teniendo el equipo correcto, cosas como esas, todavía algunos odian el acampar y está bien, pero como que el equipo que usas cambia toda la experiencia, la ropa que traigas, el apoyo que tengas y cuando Jesús aquí está hablando con las personas que le estaban escuchando y ahora que estamos leyendo sus palabras, siento el mismo, como el mismo concepto, está diciendo que el yugo que ellos traían, que es un concepto que hoy en día no tenemos mucho, no sé si alguien ha visto en la vida real un yugo, sí a veces cuando pasas por tal vez algún pueblo, todo el día se usan, puedes ver dos animales, algún tipo ahí con una cosa de madera encima de los dos que los conecta y atrás algo para arrar o algún carrito o algo que los, que los, que ayuda a llevar una carga o alguna herramienta de un lado para otro y en su día de Jesús pues era súper común, era una cultura agrícola, entonces por todos lados hubieran visto campos, la mayoría de ellos tal vez hubieran tenido, por lo menos familiares tenían animales y algún tipo de yugo y alguna carga detrás y de hecho desde miles de años antes en la Biblia encontramos esa palabra yugo para hablar de diferentes experiencias a veces malas que la gente tenía cuando venían algún invasor y los esclavizaban la Biblia lo describe como un yugo de esclavitud o un yugo de opresión que hablaba de que los que dominaban en sus vidas los que gobernaban en sus vidas estaban imponiendo algo doloroso algo pesado algo que no les ayudaba más bien les estorbaba entonces cuando Jesús está hablando aquí es lo que yo visualizo hablando de un yugo yo escucho la palabra y digo wow yo no quiero un yugo no yo no quiero una carga pero no me doy cuenta cuando pienso así que realmente todos tenemos una carga en esta vida y todos tenemos un yugo en esta vida o sea la vida en sí es es una carga no en el mal sentido por eso digo estamos acostumbrados a pensar carga es algo pesado y yugo es algo que me estorba que me limita no yo quiero ser libre no yo quiero no tener que cargar con nada pero cargar algo es o sea no te puedes escapar de llevar algo en esta vida trabajas eso es una carga tienes que pagar todo lo que gastas eso es una carga tienes que hacer cualquier cosa familia amigos no es carga en el sentido que algo que estorbe es simplemente la experiencia de la vida es una carga es una responsabilidad es una meta incluso los sueños bonitos que tenemos quiero abrir un negocio quiero comprar una casa quiero hacer esto de alguna manera se podrían describir como una carga porque es una herramienta de trabajo es un destino positivo entonces tenemos que recalibrar un poquito nuestra forma de visualizar o entender estos conceptos la carga que tú y yo llevamos pues la vamos a llevar con o sin el yugo de Jesús la vamos a llevar con o sin nuestra conciencia sabemos o sea debemos de saber que tenemos que hacer cosas y lograr cosas en esta vida pero lo que pasa es que muchas veces el yugo que tenemos o sea la conexión que nos que nos une a otras personas o que nos une a la carga que estamos llevando no cabe no es cómoda en vez de ser hecho de una madera tallada la forma de nuestro cuello por decir como en ese tiempo está hecho de un metal incómodo o es muy grande o es muy pesado y luchamos y peleamos y sufrimos con la idea o con la meta de lograr esas cosas en la vida ¿por qué? porque no tenemos el yugo correcto entonces me hago la pregunta ¿por qué digo? es una metáfora todavía yo diría es difícil imaginar que es un yugo para mí pero piensa en Jesús hablando con las personas diciendo vengan a mí los que están cargados los que están cansados los que están agobiados los que están ansiosos los que se despertaron hoy con cierto pánico porque no saben cómo le van a hacer mañana los que están deprimidos los que están adictos los que están abandonados los está diciendo vengan a mí los que están sufriendo en esta vida que de alguna manera somos todos los que estamos intentando salir adelante como hace el ser humano pero por alguna razón o en alguna área no hemos podido y estamos luchando y peleando bajo algo que no funciona para nosotros el enemigo en este escenario la cosa mala no es la carga no es el trabajo ni siquiera es la vida lo malo aquí es que a veces el yugo que tenemos o sea la forma de trabajar la forma de ver o a veces las mismas metas en sí no son las adecuadas para nosotros y Jesús no viene como ese instructor para gritarnos en la cara decir no te cabe no te está funcionando lo dice pero con palabras mucho más suaves dice ven te ayudo déjeme abrochar bien esto que estás haciendo déjeme cambiarlo por otra cosa entonces me pregunto cuáles son esas cosas que me hacen sentir cansado o abrumado cuáles son los yugos incorrectos que podemos tener en esta vida y la que Jesús está mencionando aquí yo creo porque viendo el contexto y viendo como él hablaba y ya saben esto yo creo lo hemos hablado antes pero en ese tiempo los judíos su religión su forma de ver a Dios estaba muy conectado a la ley tenían la ley los diez mandamientos y aparte un montón de leyes más y los líderes religiosos muchos de ellos su forma de dirigir era como que señorear no era imponer tú tienes que hacer esto y no puedes hacer el otro entonces su concepto de Dios para muchos se había vuelto muy muy conectado a su comportamiento muy conectado a una forma como un perfeccionismo casi casi y creo que todos sabemos cómo es eso porque la religión también que nosotros hemos visto o las religiones que hemos visto tanto catolicismo como el cristianismo y muchas más empiezan a enfocar siempre sin querer empezamos pensando en Dios y en su amor y en la gracia pero sin querer y con buenas intenciones muchas veces terminamos enfocándonos en el qué hacer o en el qué no hacer y la vida sin Dios es lo mismo también en las finanzas también en la educación también en el deporte incluso en casi cualquier área es una comparación constante un perfeccionismo constante nunca somos suficientes siempre hay algo más que podemos lograr sé que eso es hasta cierto punto importante porque debemos mejorar creo que está bien eso no estoy en contra de la mejoría o de lograr los sueños la competencia es bien divertida en los deportes pero se puede convertir se puede convertir en una carga en un perfeccionismo en una vida de constante vergüenza cuando dices no soy suficiente los demás sí de alguna manera pero yo no puedo yo no sé qué tengo yo no sé qué traigo yo no sé por qué pero en esta área estoy mal y todavía le echamos encima el concepto de Dios y es peor no pues y Dios sí es perfecto y Dios sí me dice que debo de y no estoy entonces ha de estar enojado conmigo y interrumpe Jesús en este concepto en esta cultura que también compartimos aunque con términos diferentes y definiciones diferentes pero el mismo la misma exigencia la misma presión y Jesús interrumpe diciendo vengan a mí los cansados vengan a mí los que no pueden los que no son suficientes los que están viviendo bajo un yugo de vergüenza o un yugo de temor o un yugo de exigencia bajo un yugo de perfeccionismo donde tienes que siempre superar y siempre mejorar y nunca vas a lograr porque nadie puede lograr ese nivel de perfección y dice aprendan de mí porque soy humilde de corazón y es me o sea lo sigo pensando no en cómo cómo Jesús llega ante lo que es natural y normal para el ser humano no el mejorar y el luchar porque la vida no es fácil tenemos que trabajar y dice no dejan a un ladito esa carga y aprendan de mí soy humilde no soy arrogante no soy prepotente y creo que por un lado sí estaba haciendo el contraste con los líderes religiosos del día que eran nada humildes eran mucho más arrogantes y sí exigían y sí demandaban y él estaba diciendo aprendan de mí pero pienso que iba todavía más allá de eso porque hoy en día no tenemos tal vez líderes religiosos bueno sí los hay también pero mucho de la vida no se trata de escuchar esos regaños religiosos son más bien regaños internos a veces de uno mismo o comparaciones con alguien más o exigencias de un mundo secular en otras áreas de la vida y creo que Dios quiere que todavía tengamos ese yugo esa conexión con él que no se define por exigencias por perfección por reglas por regaños que no sea un yugo de temor donde siempre todo lo vemos a través de un filtro de miedo que no sea un filtro o un yugo de vergüenza donde siempre estamos juzgando a otros o a nosotros mismos quitemos ese yugo porque no nos sirve otro yugo muy común es el yugo del egoísmo o sea el yugo de que voy a estar voy a hacer lo mío voy a hacer lo que a mí me hace sentir bien y también ese es un yugo pensamos que estamos desechando el yugo de esclavitud cuando decimos no yo no quiero seguir reglas yo no quiero sujetarme entonces voy a nada más vivir mi vida y disfrutar mi vida y si debemos de vivir y disfrutar la vida pero también el egoísmo el narcisismo es un yugo vivir con esa cualquier extremo cualquier forma de vivir puede convertirse en una en una carga o en una una forma de vivir que no nos ayuda entonces de alguna manera Jesús cuando está hablando con las personas en aquel tiempo y con nosotros hoy en día lo que está haciendo es ayudarnos a repensar pensar de nuevo qué estoy dejando dirigir mi vida qué estoy a quién estoy escuchando a quién me está dirigiendo porque si es si son mis propios deseos nada más si nada más yo quiero estar feliz y ya ese también es un yugo porque nadie puede bueno para empezar porque la felicidad es una mala meta puede estar feliz un tiempo y al siguiente día no sé pachucas tu dedo y ya no estás feliz entonces la meta en sí es un poco superficial pero si me quiero satisfacer y me quiero agradar y quiero que la vida gire alrededor de mí voy a terminar muy solitario porque la vida no se encuentra en solamente o la felicidad no se encuentra en nada más buscar lo mío pero tampoco se encuentra en una vida de perfección total y que nunca me equivoqué nada y agradar a Dios en cada cosita y cumplir con las expectativas de medio mundo son todas esas cosas de alguna manera nos llevan a una a una esclavitud se podría decir y Jesús lo que invita a nosotros hacer es acercarnos a él o sea el yugo no es algo externo el yugo es literal una relación de amor con Jesús mismo es unir nuestras vidas a él si un yugo tiene que ver con caminar dos animales juntos ahora estamos caminando juntos con Jesús estamos viviendo al lado de él y es una es una conexión nada más el yugo no es pesado ni nos damos cuenta no se siente como un yugo no se siente como una atadura no se siente como una obligación más bien es totalmente voluntario porque hasta invita dice vengan si quieres no tienes que pero si ya te cansaste de caminar solamente dirigido por no se el placer o por no se el perfeccionismo o por la ley o por el temor o por un concepto super severo de Dios y José ya te cansaste vente te quiero ayudar a vivir de una manera distinta de una manera más bien correcta para el ser humano no correcto porque Dios sea un tirano que está exigiendo que hagamos las cosas a su manera y ya correcto porque es la manera como fuimos diseñados fuimos diseñados para vivir con una relación de amor con Dios y con el ser humano con nuestro prójimo eso es el diseño original de Dios fuimos creados con esa capacidad de amar y con esa capacidad más bien necesidad de ser amados entonces creo que muchas veces la idea que terminamos teniendo con Dios y no quiero imponer esto si no es tu forma de ver a Dios espero que ya has cambiado pero yo en mi vida personal siempre antes luchaba con esa idea de un Dios muy intenso muy severo y como no quiero culpar a nadie mis papás no son así pero la religión si es así muchas veces termina siendo así mucha exigencia y a veces es como ese chaleco que no nos cabe en vez de ayudarnos a flotar nos empieza a ahogar en vez de como desaparecer casi casi en nuestra mente y liberarnos para experimentar una vida bonita y bella como en esos cenotes que andamos explorando nos empieza empieza a ser un enemigo de nosotros y a estorbar la experiencia en la vida pero la culpa no la tiene Dios si lo puedo decir así la culpa la tiene nuestro concepto de Dios o nuestra aplicación del concepto de Dios y Jesús repito con ternura con historias muy muy como que cotidianas y ilustraciones del día de yugos y cargas viene para decir para explicar oigan Dios no es así un tirano imponiendo ese yugo como el imperio romano o el imperio de Babilonia o el imperio persa que durante mil años habían sufrido todo lo contrario y si si vemos a una vida moral o si vemos a una vida de fidelidad o una vida de pureza o consagración o las palabras que queramos usar si lo vemos como un yugo malo o una carga quizás estamos visualizándolo de manera equivocada o lo estamos haciendo de una manera equivocada y es ahí donde lo he dicho antes estoy un poquito peleado a veces con la misma religión siendo pastor porque tan fácilmente los que tenemos el micrófono imponemos tú tienes que hacer esto ¿por qué? porque a mí me funcionó pero no es así o sea tú tienes que hacer lo que tienes que hacer delante de Dios y siguiendo la regla del amor y ojalá mi vida te sirva de ejemplo igual que tu vida para mí me sirva de ejemplo y juntos todos podemos encontrar cómo hacer esto de la vida delante de un Dios no severo no enojón no gritón un Dios presente sí un Dios que pide mucho pero lo pide porque precisamente nos creó y nos diseñó para disfrutarlo así es como el diseñador del chaleco salva vidas y el vino no es así o sea lo diseñé pensando que te va a caer así y eso nos libera y nos permite disfrutar esta vida más no estoy diciendo que tenemos que seguir una listote de cosas es al revés la listote de cosas que encontramos en la Biblia de alguna manera en el tiempo de los israelitas era para liberarlos y muchos lo habían convertido en una lista que tenía que era la meta esta lista comprueba y demuestra que yo soy mejor que tú era su forma de pensar de muchas personas y llega Jesús diciendo se equivocaron al cien con ese concepto más bien es amar a Dios y amar a tu prójimo y ya y los demás a ver como que ya no si amar a Dios y amar al prójimo ya eso es el cumplimiento de la ley de los profetas de todo lo que dice la Biblia entonces aquí estamos dos mil años después una vida muy diferente muy distinta la que ellos vivían los mismos deseos y las mismas debilidades humanas por dentro pero una situación un contexto bien diferente pero la regla de amor no ha cambiado y el amor de Dios así en nosotros no ha cambiado y la invitación de Jesús tampoco ha cambiado sigue diciendo ¿estás cansado? ¿estás frustrado? ¿estás hasta enojado? vengan a mí aprendan de mí aprendamos de él porque él es humilde de corazón en el sentido de la humildad para mí significa que no tienes no tenemos que tener todas las respuestas todas las cosas en orden todo frialmente calculado todo perfectamente planeado no tenemos eso no es la clave y no es lo que Dios está esperando de ti te está invitando una relación personal con él te está diciendo yo soy ese yugo yo Jesús el amor persona persona dedicada de Dios yo te estoy invitando una relación conmigo y juntos vamos a vivir esta vida y aceptas ese amor y de repente ya ni te das cuenta que estás en una relación así no se siente como carga no se siente como exigencia no lo es es una experiencia de libertad es una experiencia maravillosa porque ya te libera para mirar alrededor y ya no vivir por temor cuántas cosas perdemos por estar bajo ese parálisis del amor cuántas veces no disfrutamos la vida porque estamos preocupados por el de mañana cuántas veces no disfrutamos una relación porque estamos juzgando o criticando o chismeando tal vez o viviendo con una amargura por algo que nos hizo en vez de liberar ese sentimiento en vez de soltarlo creemos que no eso lo tengo que sostener y ese en sí es el libro que Cristo vino a quitar podría continuar la avaricia el vivir yo quiero yo necesito es una trampa Jesús viene a decirnos no es la generosidad lo que produce libertad es el poder decir no yo voy a dar porque Dios me sigue dando el poder no sé mil cosas que encontramos en la Biblia empezamos a ver como que esto es el diseño de Dios para mi bien para el bien de mi familia y no tengo que tener todo en orden más bien tengo que simplemente continuar en relación con Jesús y a ver a donde me llevo y quizás en tu vida ahorita estás o sea creo que nos pasa a todos que estamos un poco frustrados porque todavía no estamos donde pensábamos estar todavía no sabemos que sigue y he platicado con personas ahora en estas vacaciones con mis hermanos mis sobrinos y mis papás tres generaciones y todos estamos con la misma pregunta ¿qué sigue? ¿no? porque la vida es difícil de prevenir no frustrados pero sí con cierta incertidumbre cierto temor a veces ¿qué viene después? ¿ahora qué toca hacer? ¿qué estamos haciendo? ¿cómo podemos mejorar? ¿cómo podemos cambiar? son las mismas preguntas si tienes 18 años o si tienes 78 años pero Jesús no cambia Jesús nos invita a esa relación de paz y de tranquilidad con Él es un estado que Él describe como descanso del alma como me encanta esa frase tal vez por fuera estás trabajando muchísimo porque recuerda la carga sí está ahí no es decir ah súper vacaciones eternas no o sea es trabajo intenso a veces sí es dolor hay tragedias en esta vida eso sí Dios nunca promete que vamos a de repente confiar en Él y ya todo chido y fácil a veces todo lo contrario a veces el amor te exige mucho más que el egoísmo el amor te exige dar tu vida por tu prójimo y eso no es nada fácil pero el descanso que tienes por dentro es incomparable el descanso muy adentro más abajo de las emociones más abajo de los pensamientos por muy adentro tienes esa certeza estoy bien porque estoy con Dios y yo no sé qué me espera el día de mañana y yo no sé cómo lo voy a hacer con tal cosa y mañana sí tengo que trabajar muchísimo y la regué el día de ayer y ojalá me perdonen pero Dios está conmigo y no estresarme por lo que está por venir y no voy a estar condenándome por lo que ya pasó voy a entrar el día de hoy a esa relación de amor con Jesús y disfrutar una vida que es que es una carga a veces pero es también cómoda porque fue diseñada para mí a mi medida y el que está a mi lado es Jesús mismo y lo que nos conecta ese yugo es el amor de Dios hacia mí y la carga que llevamos juntos es para mi bien y es para un futuro que es cada vez mejor y esa es la invitación que Dios extiende a cada uno y no sé si hay algo específico en tu vida o algunas cosas quizás donde dices sí lo demás va más o menos bien pero en esta área siento que ya no puedo o sea por mi culpa o por culpa de alguien más o por la mala suerte no sé qué voy a hacer aquí y si te sientes así destresado o fatigado o incluso condenado porque tuviste parte de la culpa quiero que escuches hoy la invitación de Jesús mismo de Dios mismo diciendo mi amor no ha cambiado por ti más bien aprovecha este momento para entrar otra vez una vez más en esta relación todavía más cercano más a mi lado te está diciendo permita que yo te ayude con esa carga no estás solo estás conmigo estamos juntos en esta en esta vida en esta experiencia que no siempre entendemos quiero invitarte si puedes ponerte en pie conmigo vamos a terminar orando juntos los músicos pueden pasar vamos a cantar unas canciones juntos también y también hoy vamos a participar de la santa cena que es un momento cuando recordamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz que realmente representa lo mismo que hoy estoy platicando su amor hacia nosotros pero vamos a vamos a orar por un momento cierra tus ojos conmigo por favor Dios ponemos en tus manos esta esta mañana cada cada área de nuestra vida donde hemos estado sufriendo por cualquier motivo y cualquier área oramos que quites de encima de nosotros esa vergüenza esa presión esa ese pánico ese corazón acelerado donde sentimos que vamos a morir sofocados bajo la la presión el peso de esa cosa Señor queremos respirar profundo por dentro dejar que tú llenes nuestro corazón con una paz sobrenatural oramos por un alma que descanse pase lo que pase Señor en la tormenta en la alegría en el día en la noche que nuestro alma sepa encontrar refugio te invitamos Jesús a ser parte de nuestra vida en todas las áreas nos acercamos a ti Señor pidiendo que tú seas nuestro nuestro acompañante acompañante nuestro socio nuestro Dios en todo momento admitimos que no sabemos muchas cosas no podemos en muchas situaciones simplemente te necesitamos el día de hoy soltamos cada carga soltamos la condenación soltamos los temores dejamos atrás esas cargas humanas las expectativas de otras personas el perfeccionismo los motivos egoístas que a veces tenemos las metas que solamente son para nosotros y ya Señor dejamos atrás esas cosas incluso el pecado o las adicciones o el buscar cosas que no nos convienen Señor no queremos vivir esclavizados por esas cosas que al largo plazo simplemente son otro yugo más queremos acercarnos a ti Señor en pureza sencillez de corazón humildad de corazón y que tú nos vayas transformando por dentro que nos vayas conformando a tu imagen una imagen de justicia de paz de gozo una imagen de humildad una imagen de valentía y coraje una imagen de amor incondicional hacia el prójimo una imagen de generosidad la imagen de compasión de misericordia de gozo de poder Señor todo lo que tú eres queremos aprender de ti queremos aprender de ti esta mañana y todos los días pedimos que tú seas parte la parte central de nuestra existencia en cada momento ayúdanos con las cargas que tenemos Señor ahora específicamente si hay luchas con trabajo con situaciones económicas temas de salud temas de enfermedades o de adicciones cosas que nos tienen muy muy abrumados Señor tal vez alguna situación en el matrimonio en la familia Dios tú ves cada cada persona cada familia cada situación sabemos que tu poder está presente para sanar para ayudarnos a salir adelante de alguna manera damos gracias Dios hoy celebramos tu presencia agradecemos tu presencia y tu amor por nosotros en el nombre de Jesús Amén